Música En este momento estamos derrotando a los violentos en Venezuela A los grupos fascistas que han destruido ministerios, parques Es decir, que están desesperados quemando instalaciones que sirven a la sociedad Son pequeños focos, pero hacen mucho daño Y por supuesto que los vamos a derrotar Con la fuerza armada y el pueblo venezolano Y con la solidaridad de todos los pueblos del mundo Y con la solidaridad de la gran mayoría de gobiernos del mundo Y con la solidaridad de la gran mayoría de gobiernos del mundo Y con la solidaridad de la gran mayoría de gobiernos del mundo Y con la solidaridad de la gran mayoría de gobiernos del mundo